Bueno muchachos, estamos aquí celebrando que hace exactamente 10 años, el 7 de septiembre de 2014, publicamos nuestro video viral que nos lanzó a la fama. Y cuando digo eso, quiero decir que teníamos una empresa chiquitica y empezamos a tener más clientes de repente por tener un buen video viral. Y también... ¿Cómo anunciando que seguimos vivos? Creo que ese es otro punto de la historia. ¿Vivos en qué formato, en qué modalidad de vivos? En un formato existencial, nosotros habíamos augurado que íbamos a vivir 5 años. ¿Cuándo empezó la empresa? Sí. No, cuando salió este video empezamos a especular cuánto íbamos a poder durar. Le dijimos 5. Fomos 10. Fomos 10 años, seguimos vivos. No nos han visto publicar nada de nada de nada porque... pues dan ganos. Nosotros sufrimos una crisis económica, pero esa crisis económica nos costó reducir la empresa a su mínima expresión. Casi que un volver a empezar. ¿Cómo quieres cerrar el video, mi querido? Si nunca hubiéramos hecho el video, ¿en dónde estaríamos? ¿Me entiendes? Porque mal que bien teníamos una inercia ya, pero el video lo que hizo fue mandarnos a una órbita y dejarnos ahí en esa órbita que nos permitió hacer cosas para mantenernos estos 10 años. En ese momento la viralidad no era tan usual como ahora. ¿Y sabes qué había que me parecía encantada? Que era cero el algoritmo recomendando el video a todo el mundo y era mucho más de compartir la gente. Ese tipo de viralidad que era todo el mundo está hablando de este video porque todo el mundo lo está compartiendo. Sí, sí, sí. No, 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 no.